¿Qué tal Coqui? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu página? Cuéntanos. Lindo www.coquivelaunde.com Es una nueva alternativa, es una nueva imagen de Coqui Velaunde, ¿no? Donde la creé porque hay gente que a veces no tiene el alcance de venir a la peluquería, hacerse una consulta, atenderse, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no unas palabritas de aliento, una mezcla de un tinte, una sugerencia de un corte, un peinado, su vestuario, para ayudarlas? Y salió, tengo que presentarla con una chica espectacular, yo dije, artista, no, modelo, no, ella tiene que ser una deportista. Y así salió la idea, y bueno, una chica que es un chocolate, es una diosa de ébano, que se ha hecho hacer lo que yo he querido, muy profesional, ¿ah? Qué disciplinado, realmente felicitaciones a los voleibolistas, a la selección, ¿ah? Porque así, seis de la mañana, seis de la mañana, doce el día, doce el día, hoy día hasta las ocho, hasta las ocho, porque sí, si no, no se hace, pues una cosa bonita, que van a verlos ustedes, y todo con mucho cariño, sin caer en lo grosero, sin caer en lo ordinario, una cosa sugestiva, sobre elegante, pero moderna y actual. ¿Cómo es que escogieron este escenario de la célula, muy exótico? Bueno, porque ella es exótica, porque ella tiene una piel muy bonita, y había que explotarla, ¿no? Porque todo tiene que ser blanca, rubia, de ojos verdes, ¿no? Ni hablar, entonces yo pensé, una chica peruana, algo que nos tiene que engalanar, que nos tiene que quedar bien, bonito, y tiene que ser una cosa peruana, es una chica ganadora, que ha vestido la camiseta nacional, bravo. Y pasó lo que tuvo que pasar, sus problemas personales habrá tenido, no sé, pero de acá para adelante miramos distintos, inclusive ha tenido propuestas, la han llamado, se ve Europa, lindo, la chica tiene las puertas abiertas. ¿Es cierto que ella ha tenido propuestas para ser Miss Perú? Sí, sí es cierto, ha tenido una propuesta, no sé si la ha considerado, pero ha recibido una propuesta del concurso Miss Perú, para ser candidata, y propuestas también para el modelaje. ¿Cómo fue este cambio de las canchas al set de fotografía? ¿Te fue difícil? Al principio sí, pero después Coqui, Tito Cáceres, Marisa Mendoza, Juan Carlos, todos, Miriam, me ayudaron a sentirme suelta, sabes que te digo, suelta y encantada con ellos y con el trabajo, hasta el fotógrafo, Richard, todos divinos. Coqui nos ha dicho que durante toda la sesión fuiste muy disciplinada, nada que ver con lo que dijeron en la selección. Bueno, yo sé cómo soy, ¿no? Y creo que eso también la gente tiene que darse cuenta, ¿no? Siempre he estado, bueno, he participado en la selección como 10 o 12 años, desde que me inicié, entonces si hubieran tenido una chica disciplinada me hubieran sacado hace mucho tiempo, no ahora, ¿no? Porque antes también habían entrenadores coreanos, yo he entrenado con entrenador coreano y cada vez que hacía algo me castigaba, ¿no? Y bueno, me encantó que el día que soy una chica disciplinada, porque es que creo que no se puede juzgar a alguien por hablar como tiene que hablar o por defenderse, ¿no? ¿Y qué opina tu novio acerca de este cambio? Oh, él está feliz, está feliz. Dice que, yo le digo, amor, me están pintando, me están peinando, ¿para qué? Si tú eres linda igual, o sea, no te tienen que hacer nada, tu belleza es natural. Y yo, bueno, eso es para ti, le digo, pero tal vez un arreglito me venga bien. Y él, no, encantado, ¿no? Y los vestidos de Marisa, como te digo, le han encantado. Las que más le han gustado ha sido una foto, tienen que entrar a la página web para que las vean. Les invito a www.coquevelaunde.com para que vean las fotos de Mirto Uribe, ¿no? ¿Harías desnudos? No, no, no creo. ¿Te puedo decir que no puedo cerrar las puertas? ¿Quién sabe, no? A veces te pintan tanto dinero y la necesidad te va a hacer cosas. Pero en principio, hasta posar en bikini me da un poco de vergüenza, ¿no? ¿Qué se viene para Mirto Uribe? ¿Cuáles son tus proyectos? El principio me voy a Europa, el próximo semana me estoy yendo, esta semana, fin de semana, y a ver a mi novio. Y de ahí, bueno, estoy apta para contratos y para cosas que se me vengan, ¿no? Felicitaciones, Mirto, que todo te vaya muy bien. Muchas gracias, ¿no? Y a toda la gente que ve, les invito, como siempre, a ver la página de Coqui.